Madres de familia con entregar desde muy temprana edad dispositivos móviles a sus hijos porque podría traerles consecuencias en su desarrollo. Así lo demuestra un estudio realizado por la revista estadounidense Hama. ¿Y qué detalles se conocen? Se lo preguntamos de inmediato a usted Camila. Lina Televidentes, muy buenos días. Pues el estudio fue realizado a más de 7000 niños, el cual dejó en evidencia que los menores de dos años que utilizaron algún dispositivo móvil por cerca de cuatro horas diarias presentaron afectaciones en sus habilidades comunicativas y motoras, entre otros problemas de salud. El uso de dispositivos móviles se ha convertido en una necesidad y una herramienta en la vida cotidiana. Sin embargo, ante la constante evolución de la tecnología, se ha implementado la práctica de suministrar teléfonos o cualquier dispositivo a los niños desde sus primeros años. El uso excesivo de pantallas como celulares, computadores, tablets, en niños, tiene efectos más negativos que positivos. Y esto lo está demostrando la evidencia de los últimos estudios. Con esto, hay alerta por un estudio realizado por la revista Hama de Estados Unidos en el que se evidencia las consecuencias que puede tener en el desarrollo de habilidades relacionadas con la comunicación y la solución de problemas, entre otros. El estudio fue realizado a 7.097 niños y el resultado dejó en evidencia que los menores de dos años que duraron cerca de cuatro horas diarias mostraron un riesgo tres veces mayor en el desarrollo de habilidades motoras entre los niños de dos y cuatro años de edad. Los efectos negativos de las pantallas tienen que ver sobre todo con la obesidad y problemas de alimentación, con dificultades marcadas para poder mantener la atención en una tarea y llevar una tarea hasta el final. Problemas también de conducta y de comportamiento con el seguimiento de instrucciones o el seguimiento de reglas. Ante este problema, expertos señalan que la mejor manera de mitigar estas consecuencias es implementar otro tipo de actividades que estimulen su neurodesarrollo. En esta sociedad, pues todo el mundo ya es el... Por la política, por el... Digamos, la moda del consumismo, pues... Veo niños de siete años con celulares. Para algunos pediatras se trata de un peligro inminente y silencioso que debe ser tratado desde casa, pues son los padres quienes deben comenzar a crear pautas al respecto.